Que no tengo la salud en buen estado, mírame en la Red Bull y en la Golbatel apuntado. Y sabes que es lo mejor que ambas he ganado, y tú la Internacional, a no, que es tu sueño frustrado. Es mi sueño frustrado, una competición en la que no has participado. Están yo en la Red Bull, que bajo, porque el niño salta en el sofá cuando papá se va al trabajo. Está a rimar el gol, pero me ponen la temática. No sé si tú notas mi boca, tu boca llega. Esos son idiotas, para mí se descolocan. Se descoloca tu boca con esta coca gallega. Nena, dime si el gualcito te doblega, primo. Gol se conecta y te revienta todo el estilo. Estoy jugando como Iago en el Celta de Vigo. Voy como una bala a Guido, corriendo por bala a Guido. ¡Ay, ay! Este hip hop que viene y se sale. Tengo habilidades, sobra porque representa. Te meto un puñetazo en la mejilla izquierda. Te recorres Vigo con Uñaurense y Pontevedra. Dime si la tierra te quiebra. Estoy fluyendo, cabronazo, porque yo sueno más grande. El ayuntamiento de Vigo, farsante. No hay un ayuntamiento para censurar el arte. Ahora sí que sí, todos lo saben, maniga. La FMS ha estado comprometida. Nos cambian el lugar y se llena la movida. Porque en la comunidad del freestyle se muere unida. Y en lo que hay, fura. Por eso mucha gente no censura. ¿Dónde está el que me graba? Tiene mucho talento. Para el alcalde de Vigo, señor censureto. Yo tengo la elástica, si es drástica, si es plástica, si es rápida. Barca, no ves un máquina, pero bueno que ese es tu agobio. Te follo con Pushline, en freestyle lo humillo si le copio. Con la práctica dinástica, mira mi raso. Soy un tiranita, mi ras te hace masticar. Y competir conmigo es una forma rápida. Es como hablar con Aristóteles y vacilar de matemática. Ok, sabéis que vengo en este día. Quieres competir, pero le voy a joder. La FMS Argentina, joder. ¿Quién es el Hunter? ¿Quién mierda es? El Hunter siempre te rapea y nunca se calla. Cuando viene como una bomba estalla. ¿El Hunter quién es? ¿Quién te gana esta batalla? Papá se va al trabajo. Si papá se va al trabajo es igual. Porque siempre puedo averiguar. ¿Con quién va a perder? ¿Con Chuty? ¡Con JQ1! Va a perder con JQ1. A lo mejor te dan un punto por ser muy original. Normal que en la música no se le meta. Lo único que tiene de músico es cuando se mete en trompetas. Pero yo soy aquí un periódico de oro en el ghetto. Y él es el puto diario que regalan en el ghetto. Si quieres yo sigo, soy as. ¿Por qué te digo, cabrón, que la misma teca es crash? Porque yo sigo todo el compás. Mi punto ya es deportivo, mi marca es la deuda. Sí, papá, loco sé que tengo cálice. El blog me recuerda al periódico del ABC. Solo te escuchan fachas votantes del PP que tienen 80 años y no saben ni qué hacer. ¡Díselo! Manos arriba me lo voy a follar. Ganarle al beta para mí es como coser y cantar. Cuando viene no respeta, solamente te lo pongo y tengo la libreta. Este rapero no me dice nada porque son topas rafadas cuando luego la mente ya le peta. Me ponen ropa pero sabes que cuando rimo le rompo yo toda la careta. Un rapero de verdad contra un puto rapero, marica, ¿qué dices? ¡Eh, eh, eh, eh! Yo te lo explico. Mira, loco, no me hagan los gestos. Sé que te gusta hacerlo porque ya no eres rapero. Y encima con el tema de ropa la verdad es que me viene al pelo. Esto es una batalla de gallos, no un desfile de modelos. ¡Cómo es! Con David Broncano, nene, ¿cuánta pasta tienes, eh? ¿Cuánta pasta tiene, hermano? Yo con el freestyle tengo más pasta que un restaurante italiano. Sé, ¿cuánta pasta tienes? Pero si te he visto tu casa y no es pa' tanto, nene. El pavo va de que lleva un Ferrari pero no te creas. Y vino a recogerme con una mierda de Seat. Es verdad, fui en un Seat, de veras. Pipi, RC, baja ya de la palmera. ¡Yeah! Estábamos todos mojados como si estuviéramos en un río y luego estaba Force, que era una morcilla envasada al vacío. Vale. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Perdón. Es que el que ríe último ríe mejor. Pero ¿sabes qué? Antes ha dicho que me daba lecciones de freestyle el carca. Pero Bodipo no puede darle lecciones a Yago Aspas. Todos tienen partidos buenos y partidos malos. Así que todos pueden darle lecciones incluso a los retirados. Pero bueno, lo voy a poner en pompa. El que ríe último ríe mejor. ¿Te recuerdo quién termina la ronda? ¡Oh! Todos tienen partidos malos. Eso tiene mucho arte. ¡Joder! Pero es que tú necesitaste cinco Red Bull para clasificarte. ¡Oh! Y también el triple de contenido. Porque se ha bajado a las calles de Vigo a demostrar estructura, métrica, talento y estilo. ¡Tú te ames más! Tú te ames más. ¿Has hablado de periódicos deportivos? Esto te lo traje. Porque su puesta de escena sobre la base se mueve menos que el Madrid en el mercado de fichajes. ¡Díselo! Esto es todo lo que traje. Por eso sé que este Gijón viene en iniciativa. Yo no soy Vinicius, promesa fallida. Yo soy como en papel, una promesa cumplida. Mira atrás con el día, verá cómo te lo pudo. Y cabrón, tú conmigo, amigo, te lo digo. Sinceramente no vas a tener ninguna opción. Porque sabes que yo tengo el palpilo. Y en la batalla te doy un palizo. Porque tú eres como un niño con Parkinson intentando jugar a la operación. Mira que esto ya es cierto. Ve cómo te oye concierto. Tú la tienes adentro. Te vas a ir tan contento. Verá su apoyo. Todo lo que digo es cierto. Así que te estoy insultando a corazón abierto. Quieres competir conmigo, sabe que yo tengo el talento. Te rompo a ti años, sabe que yo aquí soy el mejor. Si quiero te pego porque sabes, soy tu calvario. Me están comparando los huevos de un canario. Contra toda la fuerza del alcohol milenario. Mira, todo el talento que tienes si quieres. Ya ve cómo es la competencia. Yo aquí soy el mejor rapero. Se va que te pego. Vete pillando la inercia. Yo soy un ave en esta competencia. Tú vete en el ave. Me regreso pa' Valencia. ¡Díselo! Pille el estilo. Ya vienes y quieres competir conmigo. Sabe que no vengo si quiero. Sabe que aquí soy certero. Me llaman el ave de los raperos. Porque me pongo agresivo. Como me toques los huevos. Te he tocado los huevos arriba de este escenario. Y que tengas claro que tú no eres mi adversario. Me estás hablando que tengo huevos de canario. Tu cuerpo de cigüeña, cáete ya del campanario. Si se empieza de esta forma, sabes, niño. Que yo en Galicia ya fluyo como el niño. Este es un puto pesiño. El chavalito no es guapo. La verdad es que es riquiño. Eso es lo que tú ya eres. Porque yo vengo de una forma y tú conmigo mueres. Yo siempre subo el level. Me esperaba un tiburón. Pero me encontré un percebe. ¡Díselo! Eso es lo que me encontré. Última. Porque vengo de esta forma, hermano, y no pierdo la fe. Dedicado para el riancheira. Le piso la cabeza bailándome una muñeira. ¡Yeah! Eso es lo que digo, ya sí que tú vente. No me sirves una mierda de oponente. Por eso cuando ha salido he estado tan sonriente. Como tú cuando huelen los botes de detergente. ¡Ay! Solo para que aprendas. El año pasado una paliza tremenda. Llega este año y una paliza tremenda. Ya sabes lo que te espera hasta el año en el que descienda. ¡Díselo! Ok, ¿sabes que vengo aquí? Porque en esto siempre le voy a joder. A ver, seré breve. Él es Mbappé. Pero yo soy Messi a los 19. ¡Yeah! Pero Messi es de Argentina. Así que eso ha sido una mierda de rima. Cuando el Hander no gana nunca con su Kodis. Te hago un croquis. El Hander te duca a lo Luka Modric. Pero lo que pasa es que este es una plepeya. Viene a Galicia y se ofrenda contra la estrella. Juega al juego de la botella. Para perder las finales antes hay que llegar a ellas. ¡Díselo! Yo me escondo. Lo siento, no entiendo de este tema. Pero te dejo como un tonto. Porque Arkano entra en tromba. Si tú eres una mezcla de Dala Review y Mr. Gran Bomba. ¡Yeah! Pero bueno, no me jode. Tú sí que eres Dala. No pones a los de las menores. Soy Auroplay. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Soy Arkano y doy pena en todas las internacionales. Yo sé de las menores. Tú sabes de las menores, pero reproducciones. Lo siento, que me la coma. Te llamo para la internacional. Soy Euronega, broma. ¿Cómo? Es lo que sucedió, siempre guay. Podría escribir un libro hablando del freestyle. Podría escribir un libro de mi historia en el mic. Él podría escribir, como mucho, la guía del Fortnite. Eso es lo que pasa, adolescente, loco. Por el instituto todos les piden fotos. Pero para mí es un juguete roto. La fama te folla un día y te ponen los cuernos otro. ¿Cómo es? Esto es el que armó dentro del corazón. Esto estamos en tres. Yeah, yeah, yeah. Yo habito solo y desolado, controlando la oración. Yo quise ya decorar mi habitación. Quise poner una copa que pusiese campeón. Aparecí en el festival del Arenal, así soy yo. Mira cómo tengo el don, arroso festivales. No tomo con pausas, si tú ya lo sabes. Mira cómo apunto con la clock en mi estancia. Pero lo tomo con pausa, suena el tic-tac del reloj. Luego ya no hay stop. Están diciendo que están aburridos y perdiendo el tiempo. Por eso te digo que ahora te lo digo. Busca una vía de escape contigo. Se han aburrido. Mira cómo lo consigo, sigo Leo. Mira cómo yo no necesito un lapicero. Pero tú imagina, tú vas a Argentina. Fuiste al arroyo para ver si encontrabas minas. Minación. Olvida si quieres lanzo rimas. Ya todos me hacen a olas. Si aparezco en la tarima, imagina, mira cómo soy mejor. Eres tan feo que hasta un surfero te dice adiós. Busca Corina, busca imaginación. Yo soy la bomba en la caverna de Platón. Yo soy la bomba en vuestra ilusión. Porque en cada puta rima me proclamo campeón. Paralá, aquí no da la talla. Y por eso la verdad que como rival me raya. Hay una cosa que me raya. Que Broncano improvisa malas entrevistas. Que zasco sus batallas. Yo siempre improviso free. Pero sabes, hermano, qué quieres que te diga. Al hormiguero no te puedes acudir. No puedes resistirme si solo eres una hormiga. Sabes que le doy pa'l pelo. Si que sube pa'l cielo. Si que ve como le doy una pali de huevo. Tú eres como el hormiguero. Una mano en el culo y morado. ¿Dónde te has dejado a tu gemelo? Díselo. ¿Sabes dónde me he dejado a mi gemelo? Ahora mismo te lo digo rapero. Tu novia es como el hormiguero. Porque la cojillo y le deja igual los dos agujeros. Sabes que insensato ves como al conestar lo mato. Hablas de novia con la tuya paso el rato. De hecho insensato me llama por Movistar. Para que yo la ponga a cuatro. A cuatro. Pero hermano, de cuatro, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Tú a tú las relaciones lo obligas. Se resiste por tenerla cual hormiga. Cual hormiga, pero ves como hace rimas tú de párvulos. Pon eso como pulpo, pero con tentáculos. Conmigo tienes menos resistencia que un niño sin piernas. Intentando hacer la carrera de obstáculos. Cállate. Más cuatro en esquil y más diez en originalidad. Ah, no, no, perdona. Que eso iba para Skone. ¿El pa' ti? Pues na'. El pavo dice, has necesitado cuatro para ir a la nacional, pero no necesito nada para ponerte a cuatro en esta batalla de rap. No, 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 no. No es más uno, ni más dos, ni más cuatro, ni más cinco, ni más seis. Perfecto. Es más cero puntos y de cabeza para el descenso. Lo de Hander en la liga es como cuando le timbran en casa. Dindón. ¿Está Hander? Sí, ahora baja. Pero bueno, está en calma. Manos arriba. Manos arriba. No, 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 no. Escucho, no soy referente, pero te explico que no he escrito un libro. Prefiero escribir un libro de cómo librarme de ti directamente. Así que aprende y soy un fuera de serie. Te explico por qué, pedazo de campeón. Tú eres una serie fuera de la televisión. Y yo un fuera de serie en cada competición. Con ese que te lo pone todo el golf. Y sí, yo soy un premotente parguela. Te explico por qué algo siempre doblega. Porque no eres el rey sin corona. Eres la princesa sin diadema. ¿Cómo? Y este rap viene a petar el patrón. ¿Conoces a Cristiano Ronaldo? ¿Conoces a Usain Bolt? Son prepotentes, pero por cierto. Son prepotentes los que tienen motivos para hacerlo. Sé que en el pillo te reviento. ¿Saben por qué? Yo soy de los mejores. Porque prefiero ser prepotente a tener una falsa humildad. Como el Cholo Simeone. Sabes que yo vengo en descenso. Y su deseo, pues es salir del descenso. Pero la verdad es que yo improviso con ideas. Él viene en las batallas y prepara la tarea. Sabes que yo vengo, tú me ganas. Casi me llaman Ede. Senza, parezco mate. Nachi, ¿tú quieres competir conmigo si soy perfecto? Me llaman Lagra. Nada mejor, monté a Cupierto. Tú tienes que... Que siempre vengo con calibre. Yo soy digital, aunque tiro versos libres. Sabes que vengo a diario. Tus dígitos, unos y cero. Son en código binario. Última. Tú no puedes ser Alfred Hickok. Porque tú no haces tesis sobre miedo ni los ritmos. Mismo, cambian los ligiones. Lo que no cambia es quién salen ganadores. Regreso al futuro, qué cojones. Regreso al pasado donde hacías bien improvisaciones. Última. Menuda colada, míralo, chaval. Cómo tiene cada rima cuando suelto, ven, niñato. Uno más uno, míralo para el toyaco. No hace falta sumar para ver que es falso el campeonato. ¿Cómo es? Me la estoy sacando del chaval. Yo soy el mejor ritmo y es evidente. Soy el mejor de todos porque tengo mente. Conmigo vas a saltar al vacío, pero va a caer eternamente. ¿Cómo es? Claro, ya has hablado de Chuty, de Arcano, de Skone. Y ese es tu problema en cada Red Bull. Que cada puto año aparece alguien que es tres veces mejor que tú. Pues como este año, para el desafío. La gente dice, cuidado con Walsh, que es buenísimo el crío. Tiene en peligro mi corona, pero yo de eso me río. Lo siento, gilipollas, este año el trono es mío. Es por eso que yo lo denoto. Tengo nariz, pero yo sí la noto. Y tus neuronas como un bostrador de brazos cortos. Loco, porque se esfuerza mucho, pero con él tampoco. ¿Cómo es? Es muy divertido ver a mi amigo, ver a este espigol. Es mi gol, el decisivo, el que va a ganar el partido. Partí dos veces el ojete de mi enemigo. Así que voy a bajarle los humos aquí en Vigo. Es vigorexico y mi léxico es entretenido. Yo nunca tengo crédito, soy México aburrido. No, yo soy el más répito, el intrépido en el ruido. Que tiene todos los créditos y el público objetivo. ¿Cuántos conciertos has dado? Has sacado un tema y dices, ay, he triunfado. Claro, has triunfado, chapal. Dices que no haces rap, dices que no haces trap. Pero bueno, sabes que suelto la clavada. Aprendiste todo, maestro de nada. Yo soy una buzona hasta pa' los que abusan. Así que no te cuento pa' los que me ponen excusas. No dicen, mírame, soy medusa. Vas a ver que siempre traigo la rima a verclusa. ¿No te gustan los que pones excusas? Pues tú en la inter no vean las que usas. Es la pubertad. Yo estoy en esa época y creo que la tengo que superar. Pero loco, a mí no me preocupa. Porque mientras sube la trayectoria, él le da un bajón de azúcar. He sido el rapero que clava, pero yo no estoy salado. Yo tengo salero. Yo soy como un ave que vuela por el cielo. Y acabo de perturbar a este supuesto rapero. No sé, sabes que vengo, capuya. Te repetiría, pero no conozco rimas tuyas. Así que vengo en este día. El valenciano no me gana sin usar frases mías. Eso es una puta mierda, yo tengo el progreso. Por eso lo voy a vencer, soy de roer el hueso. Yo sí que creo en el progreso. No conoces rimas, tías deberías que vives de eso.